y el que está conmigo y en este caso vamos a grabar es decir eso yo me entendí el por fin call of duty advanced warfare black ops 3 no no es cierto call of duty advanced warfare multiplayer en xbox live perdonen que no lo haya subido mi el gameplay que subí fue una total shit no sé qué pasó la computadora valió pene y como verán soy rango bajo porque se me se me trabó el advanced warfare y otra vez me va a meter creo que una empresada y no entrenado de hecho no es no he jugado apenas es la primera vez que voy a jugar desde hace como dos semanas porque como les digo que se me trabó el juego y no me dejaba entrar y hasta apenas ahorita ya me volví a dejar entrar y luego lo uso grabar y tata tata vamos a matar gente y tata tata y pues bueno espero que les guste ya voy a subir más esto y ya también en mi segundo canal edo fc ya voy a subir más cosas vamos ganando a fuerzas aunque no vamos mucho blanco en el garage ahí está ese chaval vamos por ese chaval ojo 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 lo veo lo veo lo veo lo veo lo ven lo ven hay que camper hay que en el orgullo hay que camper si no les da asco campear aquí es uno de los mejores juegos y campean hay que campe es que campear aquí es de negros en serio espero que no esté muy fea la partida aunque claro aquí campear está muy cabrón la verdad es que y ya revelé mi ubicación bien estoy cabrón estoy cabrón no 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 estás cabrón güey estás pendejo pendejo ay dios mío es que no me gusta esta mía ahí está ok se viene se viene se viene ojo ahí está ahí está ay doble doble kill triple kill colateral headshot quiz con osco huevo puto la verdad es que este juego está muy chingón la verdad no decepciones es que qué camper madre mía ojo que me saco el uab en un gameplay hd for the wins aquí están ojo me saco el uab inbound asistencia ni pedo me estoy cagando me estoy cagando ay no ya ya había sido mucho bueno sacamos del uab vamos perdiendo no se preocupen señores que van a remontar como willyrex porque porque willyrex es mi pastor y nada me faltará que todavía no me aprendo el himno a vegeta 799 mi pastor madre mía perdonen que no está hablando mucho pero estoy como que concentrado güey a lo que le llaman eso los los jugadores open no los los gamer pros a los que le llaman así no 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 aguantela 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 que aquí hay un chaval madre mía flipas madre mía flipas 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 ay que cojo ojo saca ojo saca oh ojo me saco eh como es el dna la bomba dna oh ya se me cabran las balas cambiando cambiamos de armini no he probado esta ay wey me espanteo este no nunca me había sacado la tercera racha no se que sea esperen oh my god ah no esto es lo de la esperen esperen déjame salgo ahi esta a ver esto que es vamos a ver ah que chinga ah ya ah ya donde estan los malines porque no mato ah ah mate uno soy pro oh oh my fucking god oh my fuck oh yes oh my fucking god ah esperen amigas ojo se viene manqueada ay que cojo bueno ya ya habiamos durado poquini ya ya remontamos les dije como willitex y pues vamos a ver vamos a tratar de mantenernos ay wey pero nada que un rifle pueda ayudar que chingado uy me cague me cague me cague me cague me cague vamos vamos a buscar mas personas vamos a matar mas personas porque porque es lo que se hace mejor matar personas no 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 camping neel a mi campear no se me da de hecho no se me da nada pero bueno yo lo suave no porque solo se vive una vez ah como dice la gente de ahora no como dice ah no encuentran ah bueno no si encontre a alguien y me mato eso eso es eso no lo hagan a mi no lo hagan a mi ah 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 si es mas sigame en facebook ahorita que que no se que decir ahorita sigame en facebook y tambien en twitter en twitter ya somos mas somos como 40 y algo creo o 30 y algo no se flipa la verdad es que yo pensé que no iba a pasar de los 10 followers en twitter pero gracias a ustedes los pase gracias amigos te agradezco mucho amigas se viene se viene ay que camping ay oh 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 ay que camping ay pensé que le habia golpeado fíjense que que a mi me gusta mucho cachar osea pegar pues pero en este juego no lo estoy haciendo mucho como que me controlo como que no se me da ahora aguanta lapito agua 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 navido ay ya quería quería cachar perdoneme perdoneme golpear golpear ¿no? como esta bien dicho ¿no? es que perdoneme a mi me falta mucha experiencia eso del español ay güeros güeros me mato no vi de donde me mataron ah si ya va a haber gameplays con capsules espero que mi amigo capsules no se cotice y le mando un saludo aquí desde aquí desde aquí no desde donde vivo y que no se cotice por ir a ver una película a fuerzas ojo ay como neto si me esta gustando un chorro este juego le voy a hacer la review muy pronto eh mi puntuación según yo ojo otro OAB madre mía me estoy sacando la mejor partida que he hecho en todo Advance Warfare ah no no me mato el muy hijo de su mamá acusa loco no no mames ya ay ay que camper oh me esta matando aquí afuera ayúdenme amigas esta gritando un wey aquí afuera que chingados que peduca no 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 eso ya es eso ya es personal me la pelas no aguantenla eh 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 vamos a ver en que lugar quedé en que lugar quedé biches oh oh andale camper camper ay que camper ay por favor que camper bueno quedé en primer lugar con 25 bajas madre mía para a lo mejor ustedes se sacan 234 pero para mi 25 es demasiado y bueno espero que les haya gustado ya saben le pueden dar like seguirme en facebook o en twitter que van a estar acá abajo en la descripción síganme en twitch que ya voy a hacer más cosas en twitch eh suscríbanse a cápsula a guisa a a del king de pollo a isaxom a todos esos y vamos a abrir nuestros suministros oh oh que chulo este ese casco bueno ese casco de masacre que se lo dan cada vez cada semana creo cadete profesional cadete cadete ay madre mía ay 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 madre mía bueno espero que les haya gustado ya saben le pueden dar like y nos vemos hasta la próxima no olvides suscribirse y no olvides si quieres dulces no le hagas caso a paul encontraba hiciste 3 4 Gracias.